Música 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 ¡Vienes aquí en el monte! ¡Vamos a Martín Vino! ¡Vamos a Martín Vino! ¡Vamos a Martín Vino! ¡Vamos a Martín Vino! ¡Y con cariño para los presentes! ¡Vamos a Martín Vino! ¡Con cariño! ¡Vamos a Martín Vino! 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 ¡Eh! 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 Y con ustedes, la costumbre es esclavos. ¡Vamos a escuchar! ¡Gracias, pastorcita! ¡Eh! 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 ¡ Chico, chico, chico. 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 Chico, chico.